Tan esperada estaba, así que bueno, por lo menos llegó y ahora está vacunada. Estoy contenta por eso. Fue muy rápido, así que bueno, ya está. Y ahora estamos tranquilos. Un momento importante porque ella tiene una patología crónica, así que estamos contentos porque estábamos todos vacunados ya en la familia y faltaba ella que era la menor, ¿no? Apenas nos enteramos, se anotaron, porque ella es melliza, con un varón, así que se anotaron los dos. Así que estoy esperando el mellizo que venga a vacunarse, porque también tiene una patología crónica. Así que bueno, felices porque faltaban ellos no más vacunarse en la familia. ¿En ese caso, niña, dolió el pinchazo? ¿Cómo fue? Tantito. Un poquito. Yo me siento un poquito mejor y yo antes tenía asma, y tengo todavía. Pero la vacunación me siento un poquito más libre para combatir el COVID. Estabas con cuidado por ahí, te limitabas lo que eran las reuniones sociales, esos juegos, me imagino que juntarte con amigos, eso ahora lo vas a poder hacer un poco más. Sí, un poquito mejor lo voy a hacer ahora. ¿Cuál es el mensaje para todos aquellos niños que aún no se han anotado? Que se anoten y que se vacunen. Gracias a Dios, a esta hora, cerca del mediodía, maravilloso. Ha salido todo fantástico. Llevamos aproximadamente cerca de 200 jóvenes preadolescentes vacunados. Ningún efecto adverso. Es importantísimo que la comunidad sepa esto, que se anoten. Ha sido una fusión de dos equipos de enfermería espectaculares. Uno de la esquina encendida, los cuales ya tienen la expertez en la vacunación, y el del hospital de niños, que tiene la expertez en pediatría. Más de 30 personas. Hay más de 30 enfermeros trabajando, un equipo de género que ha traído el ministerio, que se ha portado de una manera maravillosa, y el equipo de cultura, que como ven, animando. ¿Cómo va a seguir este proceso de vacunación en la semana? ¿Cuántos turnos se dieron? Y sobre todo, ¿qué pasa con los papás que no pueden acercar a sus chicos? A ver, en realidad, lo que sí tenemos oficializado son martes, miércoles y jueves. Aproximadamente entre 500 y 550 turnos por día. Aquellos papás que no hayan podido acercarse por algún tipo de inconvenientes, queremos que se presenten, no por teléfono, porque imagínense que el hospital ya tiene sus teléfonos agotados por el tema de los turnos, que se presenten y van a ser dentro de la institución retornados en otro día. No van a perder su vacuna. Pero es muy importante que sepan eso. ¿Por qué? Porque si presentan cualquier tipo de sintomatología con sospecha de un estado gripal o de la posibilidad de nexo con un COVID, no pueden concurrir. Es las mismas circunstancias que con los adultos. En este momento se está trabajando con Moderna, una vacuna que se utiliza por primera vez en la Argentina, a RM Mensajero. Y les digo que estoy terriblemente emocionada porque no ha habido hasta ahora, gracias a Dios, ningún niño con un efecto que nos haya preocupado. Es importante que también refiéramos a la comunidad, por favor, desayunen. No me traigan los niños en ayuna. Están trayendo los chicos en ayuna, más el temor, más toda la emoción. Por favor, después les baja la presión, se ponen todos fríos, más el día que no ayuda. Desayunen y vengan. Gracias. Gracias.